¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy Viernes 15 de noviembre del 2013 15 de noviembre, Dios mío, quincena como sufro Maldito asalariado Yo soy Kid, ya dije, no sé Hoy sale el Playstation 4 Hoy sale la venta de Playstation 4 en Estados Unidos Vamos a ver qué tal se ponen los números Yo espero una bestialidad de ventas comparados con las de Xbox One Que sale hasta el otro viernes en Estados Unidos Y luego el otro fin de semana tendremos Playstation 4 aquí en México Bueno, pero punto de parte de eso Vamos a hablar de un par de declaraciones O sea, dos De Satori Wata y Suhei Yoshida Empezamos con Satori Wata El presidente de Nintendo dice Que el hecho de que Xbox One y Playstation 4 salgan a la venta Es algo bueno para Nintendo ¿En qué sentido? En que ellos van a ofrecer al consumidor Juegos de gamers dedicados De jugadores dedicados Nintendo ahorita lo que tiene para ofrecer es Super Mario 3D World Tiene Wii Fit U Tiene Wii Sport U Creo que se llama Y Mario Party Entonces Él agradece que lleguen las nuevas consolas Para que satisfagan a todos esos gamers Que le están reclamando y reclamando a Nintendo De que no ha hecho otro Zelda Por decir Entonces le alegra mucho esto Eso lo dijo en una entrevista Por su parte Sohei Yoshida Este otro señor de acá Dijo que El hecho de que a Nintendo le vaya bien Es algo bueno para toda la industria Aquí está haciendo un 69 profesional Pero De los buenos O sea, de aquellos Dice que es bueno que a Nintendo le vaya bien Porque ellos Satisfacen a un público Que PlayStation No puede O sea Lo mismo No le dijeron el mismo día Lo dijeron en entrevistas separadas De hecho Creo que fueron como 3-4 días de diferencia Entre una declaración y otra Pero Es lo mismo Está en el mismo canal Eh Satori Wata dijo que la guerra de consolas Beneficia a la A la industria Y es bueno que los competidores salgan Entonces Yoshida Viene y dice de que Nintendo Tiene una oferta Que el Sony Y Microsoft No pueden cubrir Eh Una oferta más familiar Una oferta Más para todo público Entonces El hecho de que a Nintendo le vaya bien Quiere decir que va a haber Nuevo público Que ese público Puede interesarse Tanto en los juegos Que se pase a PlayStation O a Xbox Indirectamente Pero yo creo que Suhei Yoshida decía PlayStation O al menos eso quería decir Y tienen Mucha razón Eh Ambos O sea Más que una Guerra Es puro Famboyismo Entre Entre Un Gamer que prefiere Sony A un gamer que prefiere Microsoft A un casual Que prefiere Nintendo O sea Todo eso Lo único que hace Es aumentar las ventas De la industria De los videojuegos Que ya está A la par De la industria De la música Y de la Del cine Y ellos lo saben Ellos como directores De Las industrias Más importantes De videojuegos Lo saben A fin de cuentas Es De Un éxito Que se traduce en ventas Y las ventas Pues En dinero Y eso le conviene Tanto a Sony Como a Microsoft Con diferentes estrategias Y lo saben Están Marcadísimos Satori Satori Wata Sabe En qué Macho Está montado Nintendo Y Suhei Yoshida Sabe A qué público Puede satisfacer Sony Entonces Dos presidentes Dos declaraciones Dadas en diferentes Entrevistas Mismo Punto de vista Dejen Estarse peleando Fanboys Ok banda Yo los dejo Y los veo el día Mañana Sábado Con alguna Otra Nota De videojuegos Felicidades Para los que Puedan adquirirse Un Playstation 4 El día de hoy El día de lanzamiento Aquí se hace en Estados Unidos Y pues ahí me cuentan Qué tal está Yo soy Kid Hasta luego